aquí estamos en la pijamada la primera pijamada del 2023 estamos aquí llegando, vamos a ir a la guerra tenemos aquí a la invitada Brenda alias Rambo lista para acabar con sus enemigos bueno amigos, venimos en camino vamos en camino hacia la balacera aquí estoy con Brenda alias Rambo con Sergio alias El Exterminador alias El Homer y con el Alex alias El Corvette bueno, póngale en los comentarios el apodo que le quieren poner al Alex el SS, denle like si les gusta ese apodo buenas tardes, buenas tardes amigo si me quieren cooperar para un vehículo más grandecito pues se los va a... estamos aquí en un vehículo tipo sedán en el que Sergio lleva el mejor asiento volteen hacia acá para compartirlos Sergio y Camila les tengo introducida para presentar la famosa tanque Camila es una bestia jugando gochas Sergio el Exterminador Brenda, Brenda Rambo y el Laco con el agente especial Homer en la esquina el... ¿comber? ¿el como que era? el Corvette el Corvette ya conseguí un apodo para el Alex póngalo en los comentarios estamos aquí en el canal más divertido ¿como les gustaría que se formaran los equipos? quieren a Rambo con el tanque juntos quieren a Laco con el Exterminador ¿creen que el Alex haya cometido mientras maneja? aquí venimos llegando a la balacera tenemos al Exterminador, la tanque y el Corvette bueno amigos ya estamos listos para entrar a la balacera estamos aquí con el Exterminador Sergio pueden escoger este personaje a partir del 20 de noviembre de este año me encuentro aquí entrevistando al Corvette va a evolucionar bueno sigan en los comentarios para que le agreguen otro apodo cuéntanos tu habilidad especial demasiado rápido demasiado rápido ya lo escucharon sigan comentando con su nuevo apodo estamos aquí tío contra hija se van a enfrentar en una balacera intensa la prima Brenda aquí nuevo personaje escogible cuéntanos Brenda alias la Rambo ¿cuál es tu habilidad especial? el gran golpe lo sigue de ráfaga de ráfaga ya la escucharon escójanla es un carácter que ya se puede escoger a partir de hoy tanque te voy a robar la poderosa Camila ya se está equipando lista para la balacera deberías de ser mi culo contrario ¿no? estamos aquí listos para la balacera like si crees que Brenda sobrevivirá like si crees que morirá quien crees que vaya a vivir en esta batalla pónganlo en los comentarios ponme yo se laje la siguiente se la han invitado voy a poner en pausa saludos al facebook al youtube saludos al facebook porque no estuvo otra vez muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien Y ya está listo. ¡Eh, blindada, avanza! Estamos en un break técnico descansando porque nos traje agua. Pero ahorita seguiremos en la balacera. ¡Avanza de Camila! 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 Bueno, venimos después de la balacera Así es como quedó Camila Herida, héroe de guerra Este es Sergio Sergio, ¿cómo quedaste, Sergio? Yo, ni una bala Ni una bala Sergio quedó más vivo que nada Brenda, ¿cómo quedaste, Brenda? Bala aquí, aquí en la cabeza Pero está viva, véanla Alex, el sobreviviente que se la fletó contra tres Pum, 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 pum Estamos aquí con Estrellita Alias ¿Cuál va a ser el alias de Estrellita? Vamos a seguir con Estrellita ¿Qué alias la vamos a poner de Estrellita? Te rato, traes una camarita Ah, sube, hecha Ah, sube, hecha Ah, ya A ver Está empezando Ya por favor No te sabes Papá ya está bien listo Ahí está, Brenda Ya la vi Acabamos de jugar un juego extremo En el que casi todos mueren El 90% de nuestros integrantes No sobrevivieron Estamos aquí con el nuevo integrante El Humer Como ven Sus habilidades especiales Son la puntería Son la puntería ¡Ya! ¡Ah, chingado, se sube! ¡Mírenlo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Ya! ¡Ya, tírales, ya! ¡Ya! ¡Ya cayó, Sergio! ¡Ya cayó! ¡Pes! ¡Deja que salgan! ¡No, tírales, ya! 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 ¡Tírales, ya! ¡Ya no trae balas, Víctor! ¡No, déjala! ¡No, tírales, ya! ¡No, tírales, si tiene! ¡Ya! ¡Yo no traigo, yo no traigo! ¡Tamás, estrellas! ¡Ya lo trabamos! ¡Dale, Sergio! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, tú palo, Sergio! ¡Ya no trae, ya no trae, estrellas! ¡Ya no trae! ¡No! ¡Ya no traigo! ¡Ya! ¡Ya no traigo! Enroadeados a los dos, no traían de a tomar la cabeza ¡Por favor! ¡Y me den la cara! ¡Yo que lo iba! ¡Muy! ¡Uy, tenia robo por un lado y estaba subiendo a todo poder, estaba despeniendo, está apuntando! ¡No trae, no trae, no trae! ¡Casi me da la mía de cara! ¡Te vi la gorra! ¡No trae, no! ¡No trae, no! ¡Te vi la gorra! Estamos aquí después de sobrevivir A la intensa balas Dinos que se sintió balasciarnos Bien, bien, pues no le pegue a nadie ¿Listos? Saludos a Facebook, amigos Saludos a YouTube ¿Qué pasa? ¿Cómo viene a ver? Sí ¿De cerca lo chingarás? Es que no agarra el número cuando yo Los demás son los pocos En un enfrentamiento, dos contra tres Sergio, ya saben, el exterminador Y el ajo contra otro equipo Volvemos en los comerciales La doles, pistas, zapas Ahí está Alex Aquí está Marco Antonio Y ya están los garajos Pero aquí está Alex Acá está Marco Antonio Alex Ahí va Alex Ahí va Alex Ahí va Alex Ay Dios Y salpican Mira Manjita de la guerra A ver cómo quedaste Ya terminaron los dos Te lo chingaste ¿Qué pasó Sergio? No cuidaste Te dije de verdad Tírale los dos ¿Qué ha hecho? ¿Para qué se pueden ahí los dos? Quedaron Ay Dios Te opened Son míos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo te rebot接 No Ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tomada Aquí está ¿Voltea? ¿Qué? No . ¿Voltea? No tu! ¡Voltea! Como si me apuntaras a mi ¿Ya sacaron a tu compañero? ¡Marcadora! ¿Marcadora o qué? Sigue, sigue Sí Sigue, sigue ¿Se acabaron? Ya, al pecho Sale, sale, sale Sigue Marco Ya, ya terminó el tiempo Ahí lo trae, en el hopper, de hecho, se le cayeron ahí Pues aquí, con el zoom Ya lo vi Ahí va Brenda Se acabó, se acabó Fuera, fuera, fuera Se acabó, se acabó Dale, dale, dale Canción de fondo No quiero copyrights No quiero copyrights Amount 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué voy a cubrir para allá nomás es? Ahí tengo la referencia por mi lado Aquí está papi ¡Aquí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Ya los vio, ya los vio, ya los vio! ¡Cóbrete como quiero, una TV, una TV! Está volteando para allá Está volteando a la vez para acá ¡Vatá, aquí los vio! ¡Vatá! ¡Vatá! ¡Ahí tiene que ver! ¡Vatá! 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 ¡Vatá a Veracan! ¡Vatá! 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 e e e jajaja prenda, te puedes mover para acá son los mismos güey, son los mismos hay que tratar de sacar la careta mi joven, no tienen tiro ciego no saquen nada más el cañón ¿sale ahora cuánto haría? creo que sí ¿está afuera? ¿está afuera? ¿está afuera? ¡queda uno! ¡fuelo no! ¡fuelo no! es que no te conocí ¡Gracias! 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 de este equipo ya la tumbaron salió y brindó ya sacaron a Bregma ya entendió yo tomé una foto y profesionales si la fregada no sirve no hombre pero lo tal según son profesionales como al principio que no sirve dijo un vato si para que te cambies no hacia progreso así estamos aquí muertos bien cansados bien golpeados hay unos que saben bastante buenas noches amigos estamos aquí con el experto en la cebolla sergio el el exterminador pero ahora su apodo de chef es terminator tuil como lo quieren amigos pongan en los comentarios si lo quieren en rajas o en cuadritos si alex está enfermo por eso no coopera pero fue el patrocinador de la comida él se pagó sus buenas noches amigos estamos aquí resolviendo el dilema con cuantas tortillas te llenas escriban en los comentarios su respuesta tormenta tormenta sabemos que es la gata más brava del mundo pero igual te queremos llevar a estados unidos como ves si te vas en el pasto en el pasto con la